bueno yo ya hace cinco años que tengo esta pareja de loritos aprendí mucho de ellos primero no entendía mucho viste porque redondito vino de bebé y lori vino llegó y se quedó bueno la cuestión es que para que hagan su nido más o menos su hábitat ve acá se hizo una habitación redondito es muy trabajador hay que darle ramas todo el día y se hizo una habitación ahí bueno la lori ya seguramente está por poner en estos días y que va a empollar esta vez vamos a tener suerte y ésta quiero mostrarle este es ahí no me muerdas de bonito quiero mostrar este que salió perfecto por dentro lo hacen todo a molde redondo a ver acá si se puede ver mejor déjame mostrar toda la maestra miren qué lindo que está acá adentro muy lindo la papa así redondito la papita mire qué hermoso que es adentro y si les comentaría les comento que lo hizo todo con cáñamo de de marihuana le encantan mucho las semillitas también de de cannabis y bueno son son loros muy 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 familiar los dos veces se me escaparon dos veces tuve que trepar árboles para buscarlos porque ellos te llaman y quieren regresan o sea se aman son eternos y bueno acá está su rancherío y todos los días hay que ir pasándole ramitas y cosas para que él trabaje y ella como de su nido además de todo siempre hay que darles agua y entretenerlos y charlarles mucho porque necesitan mucha atención por supuesto bueno por el momento esta es la primera fase del nido redondito viste cuando vayamos progresando con el rancho redondito les iré mostrando y ahora cuando la lori ponga huevitos subiré algunos vídeos dale like si te gusta el vídeo y suscríbete chao saludos a todos